Buenos días abuelantes, bienvenidos una semana más y fijaros lo que traigo hoy aquí por fin, el Mavic Air 2, un análisis en profundidad. No había querido hablar nada del Mavic Air 2 cuando lo lanzaron porque no quería hablar sobre el papel. Me gusta tener el drone, me gusta probarlo. En este caso además ha tardado en llegar dos semanas desde que lo lanzaron porque lo he tenido que comprar, he tenido que pagar hasta el último euro, como digo siempre, y por eso que todo lo que voy a completar aquí va a ser un análisis objetivo, real y sin tener ningún tipo de interés porque DJI no me ha pagado nada y creo que esa es un poco la forma de hacer análisis más objetivos cuando realmente lo tienes que pagar de tu bolsillo. He estado haciendo pruebas como la de la semana pasada, he estado volando mucho, he estado haciendo diferentes test para poder hacer este análisis que como ya he hecho en otros drones me gusta reflejarlo en una serie de tablas en la que tengo muchos parámetros de pilotaje, de cámara, de los modos inteligentes, de radiocontrol, batería, etcétera, y voy analizando cada uno de esos aspectos conforme voy haciendo esas pruebas, esos test, y les voy dando una puntuación. En este caso, la puntuación o el ranking lo vamos a ir haciendo aquí en directo con vosotros, os voy a ir analizando cada uno de los diferentes valores, parámetros, en base a las pruebas que he hecho poniéndoos vídeos de ejemplos, y si queréis conocer estas tablas que he rellenado yo, que son mi punto de vista, mi experiencia, que puede diferir con la vuestra, pero si las queréis conocer al detalle lo voy a dejar en el post de droneguru.es, hay un post del Mavic Air 2 que redactamos ya hace unas semanas, por ahí os dejo el link y también en la descripción, y ahí podéis conocer todo sobre el Mavic Air 2, especificaciones, técnicas, que no voy a entrar en detalle en este vídeo, porque no se trata de un vídeo de hablar de cada una de las especificaciones, o ni siquiera un unboxing, porque ya se han hecho muchos, sino más un análisis en profundidad de todos esos test y pruebas reales en el terreno. Así que si queréis conocer este informe, estas tablas, lo que son mis conclusiones, las podéis descargar en ese post, y más importante todavía, tenéis esta misma tabla de especificaciones de los drones vacías, es decir, la tenéis como una plantilla en blanco por si queréis hacer vuestras propias pruebas, por si queréis analizar vuestro drone, bien sea el Mavic Air o cualquier otro, por si queréis comparar diferentes drones que tengáis y hacer este sumatorio de puntos para ver qué ranking o qué puntuación os da al final cada uno de los drones con los que voléis. Así que, como digo, en esos posts de dronegroup.es os dejo tanto la plantilla de esta tabla como mi resultado real, y ahora vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos, lo voy a ir enseñando aquí en pantalla, y vamos a ir hablando de este pequeño gran drone que la verdad me ha sorprendido muy, muy gratamente. Vais a ver que tiene muy pocos puntos negativos y muchos a su favor, pero eso lo hablamos ahora mismo, una pequeña intro y empezamos. Bueno, pues vamos a ello. Si bien tengo yo aquí todo el análisis sobre el papel, lo voy a ir analizando en el iPad y así te haces mejor idea de lo que voy hablando. Decir lo primero que las primeras impresiones son realmente buenas, es la de tener un Mavic 2 más pequeñito, pero con el mismo acabado, calidades, las hélices son muy similares, un peso considerable viniendo del Mavic Mini en el que habían tenido que reducir todo y cuando prácticamente era un peso pluma, y pues bastante más grande o nada que ver con el hermano inferior, el Mavic Air 1, es decir, prácticamente ha relegado al Mavic Air 1 en todos los aspectos como vamos a ir viendo ahora. Pero lo voy a ir hablando sobre el análisis aquí en pantalla. Bueno, primero yo simplemente detallo las especificaciones de cada uno de los drones, este tiene GPS del sistema americano tanto GLONASS, es un drone que tiene sensores frontales y traseros, graba 4K vídeo, 60 fotogramas por segundo, fotos hasta 48 megapíxeles, gimbal de tres ejes, señal de vídeo Q-SIM, batería de 3500 mAh, alcance de 10 kilómetros en modo FCC5 en modo CE, y por otro lado un peso de 570 gramos, lo que haría que estuviese dentro de la clase C1. Interesante ahora con las nuevas normativas, como ya te compartía en un vídeo por ahí hace unas semanas. Y el precio 850 euros, que es una de las conclusiones que vamos a ver. Relación calidad-precio, desde mi punto de vista, excelente. Pero vamos a ir paso por paso. Bueno, yo aquí además de hacer el análisis de los drones, también tengo una serie de checklists, que es esto de carga, vuelo, vinculación, firmware, calibraciones, etcétera, que son los pasos que tienes que hacer naturalmente cuando tienes un drone nuevo, y que a mí me gusta ir haciéndolos a modo checklist, y a veces incluso los grabo para ir mostrándoos aquí, pues por ejemplo, cómo es la vinculación de Mavic Air 2, como estáis viendo, el app de vuelo, en este caso la de J-Fly, actualizaciones de firmware, calibraciones, configuración de seguridad del RTH cuando hagamos el primer vuelo, no por correr, vamos a llegar antes, muy importante, las configuraciones de seguridad, siempre hacerlas, especialmente cuando sacamos un drone de la caja, porque a veces por los nervios, pues queremos adelantarnos a los pasos previos, y puede acabar en accidente, en el primer vuelo, como le ocurre a muchos pilotos. Y bueno, finalmente configurar los modos de foto y de vídeo. Las primeras pruebas que me gustan hacer son las pruebas de drone y de pilotaje. Aquí las tenemos. Primero, las maniobras, es un drone nervioso, es un drone rápido, pero es un drone muy preciso, en el que los joystick, la verdad que funciona muy bien, y como tenemos en el radiocontrol, esos tres modos normal, sport y trípode, tan a mano, tan accesibles y tan claros en este caso, pues creo que es un drone muy versátil para, si lo queremos volar en modo estándar, si de repente queremos tener mucha más precisión, movimientos más lentes y grabaciones cinematográficas, pasarlo a modo trípode, o si por otro lado queremos adelantar, avanzar rápido, nos hemos alejado mucho, queremos regresar rápidamente, modo sport. Y como estamos viendo en estas imágenes, cambia muchísimo lo que es el desplazamiento, lo que es el nerviosismo o el pilotaje del drone, según si estamos en modo normal a modo sport. El modo sport es realmente rápido y muy, 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 y muy nervioso este drone, como estáis viendo en estas imágenes. Vamos a seguir con la estabilidad. El drone yo, hasta donde lo he probado, sí que lo veo muy estable, muy estable en vuelo, muy estable en ascensos, muy estable en descensos, al mismo tiempo, como vamos a ver después, muy estable cuando está estático en el aire, porque tiene una muy buena recepción de señal de satélites, GPS y glonas, como decía, y al mismo tiempo cuando tenemos que aterrizarlo. Así que en estos primeros puntos de maniobras de rápido y preciso, yo le daría, en cuanto a rápido y preciso, le daría un 4, en cuanto a estabilidad, le daría también un 4. Tener en cuenta que la puntuación va del 0, lo peor, al 5, lo máximo, así que me quedo muy cerca de lo máximo. Seguridad, pues en este caso tenemos una seguridad media, sensores frontales, sensores traseros, nos da bastante seguridad. También los inferiores con las luces LED infrarrojos, ultrasonicos, y la verdad que todo eso sumado a la calidad de la señal, como vamos a ver posterior, creo que es un drone que, si bien no tiene esa seguridad total, en la que podría tener sensores laterales, superiores como el Mavic 2, o que podría tener otra serie de sistemas, de como el Sense and Avoid, que solo está en Estados Unidos, u otra serie de sistemas de seguridad, creo que, en cualquier caso, es muy aceptable, como digo, por el precio, y le damos otro 4. Vamos a pasar ahora a señal del radiocontrol. Si habéis visto el vídeo de la semana pasada, ese en el que lo alejaba muchísimo, o en el que lo metía incluso en un barranco hasta 25 metros por debajo del nivel del suelo, creo que queda más que demostrado que la señal Ocusim 2.0 del Mavic Air 2 es excelente. Ocusim 2.0, sin duda, es lo mejor que hay, pero en este drone todavía lo han bordado más, porque ahí en las pruebas lo podemos comprobar, cómo alcanzó esa distancia de 5 kilómetros 300 sin inmutarse prácticamente, y cómo lo podemos anteponer entre una montaña, descenderlo hasta 25 metros, y prácticamente no pierde la señal hasta esos 25 metros negativos por debajo del radiocontrol, y con un montón de tierra, de elementos, interponiéndose entre radiocontrol y drone. Así que creo que la señal le podemos dar el máximo, que son 5 puntos. La señal de vídeo, muy buena también, nos transmite en HD, y como vimos en ese mismo vídeo de la distancia en el que nos alejábamos más de 5 kilómetros, la señal de vídeo en todo momento era muy buena, no se llega a pixelar, se ve con mucha calidad, y al mismo tiempo la caché de imagen que nos graba en nuestro dispositivo móvil da muy buena calidad por eso mismo, porque nos lo está grabando ya en HD, y podemos compartir redes sociales u otros usos rápidos con una calidad muy aceptable. En este apartado yo le daría un 4, en cuanto a la señal de vídeo, no tengo ninguna queja, pero siempre me guardo un punto por si sale algo mejor. ¿Tiempo de vuelo? Bueno, aquí hay un poco de controversia, porque si bien DJI nos vendía 34 minutos de vuelo del Mavic Air 2, claro, esos 34 minutos de vuelo nunca son reales, siempre son en entornos favorables, con una presión atmosférica favorable, y sin desplazar el drone, es decir, estático, algo que no vamos a hacer prácticamente nunca. Entonces no son reales, pero de los 34 que promete DJI a los 29 máximos reales, si exprimiésemos una batería al 100%, pues hay 5 minutos de diferencia, lo que me parece excesivo. En cualquier caso, los minutos reales de vuelo que he experimentado yo, como podemos ver en estos vídeos, son 23-24 minutos si lo aterrizamos al 20%, y 29 minutos reales si lo exprimiésemos, como digo, al 100%, que no va a ser nunca el caso. Entonces la batería está muy bien, pero lo que quizás no me gusta tanto es la publicidad, o un poco como nos lo tratan de vender desde DJI. Le vamos a poner un 4, a pesar de esa publicidad un poco que no es real, pero es uno de los drones que mayor autonomía tienen a día de hoy. Por otro lado, resistencia al viento. No lo he probado con vientos muy muy fuertes, no he tenido la ocasión, pero sí con vientos leves y moderados. Y en base a un poco los movimientos, la estabilidad del drone con esos vientos moderados, te puedes hacer una idea de cómo va a resistir al viento. En cualquier caso, el tema de la resistencia al viento viene marcado por dos cosas, superficie del drone, principalmente sobre la que impacta el viento, y por otro lado, fuerza de los motores. En el caso del Mavic Mini, por poner un ejemplo comparativo, el Mavic Mini tiene menos superficie, tiene menos peso, y tiene motores mucho más livianos, o con mucha menos potencia que los del Mavic Air 2. Entonces sí que veíamos esa falta de potencia o esa inestabilidad con viento y esa inestabilidad a la hora de contrarrestar las sacudidas del viento. Mientras que en el Mavic Air 2 he visto todo lo contrario. Contrarresta muy bien, se mantiene muy estable al ser un drone que ofrece menos resistencia, y creo que tiene potencia suficiente para que no nos dé ningún problema volando dentro de esos límites de alrededor de los 30 km por hora de viento. En cualquier caso, lo probaré en otro vídeo con vientos más fuertes y saldremos de duda en ese punto. De momento le voy a dar tres puntos porque no lo conozco muy bien con esos vientos fuertes, pero creo que se va a comportar perfectamente en base a lo que ha hecho los vientos moderados. Precisión de aterrizaje muy preciso. Si vemos estas pruebas que estamos viendo aquí, yo lo subí más o menos a unos 15 metros, el Ratun Tujun estaba a 20 metros, le di al botón automáticamente regresó y como estamos viendo ahí, va aterrizando precisamente en el landing pad sin que yo tenga que corregir absolutamente nada y aquí había viento moderado. Vemos cómo está sacudiendo el drone, cómo está subiendo y bajando, es decir, el viento lo estaba tambaleando y vemos que el aterrizaje ha sido súper preciso. Así que cuatro puntos en cuanto a aterrizaje. Estabilización y gimbal. Bueno, ya prácticamente todos los drones de DJI tienen gimballs de tres ejes, vale muy bien. Un plus en este gimbal sería también que incorpora los movimientos laterales del Mavic 2, es decir, con la aplicación podemos girar gimbal lateralmente y aunque muchos penséis que eso no es útil, os aseguro que se pueden crear planos o un pilotaje mucho más seguro creando planos atractivos, lo he explicado en diferentes cursos o vídeos y la verdad que el gimbal funciona a la perfección, estabiliza muy bien y no le he notado nada así que le vamos a dar como siempre un 4 que es una puntuación pues bastante alta. Ruido en vuelo. Hemos visto otras comparativas como la que hizo José Arrubio en el que veíamos que prácticamente los decibelios y con un aparato para medir los decibelios era como el Mavic 2, unos 72, 73 decibelios y yo antes de ver ese vídeo y sin haberlo medido con ningún tipo de aparato es la sensación que me dio el primer vuelo que hice prácticamente era la misma sensación de estar volando un Mavic 2 ni más ruidoso ni menos ruidoso quizás una frecuencia un poquito diferente teniendo en cuenta que el Mavic 2 tenía un límite de ruido bastante bajo comparado con otros drones pues el del Mavic Air 2 también es muy positivo y le damos un 4. Vamos a pasar a materiales de construcción la verdad que los materiales como ya decía antes excelente la primera impresión un Mavic 2 en pequeño plástico de calidad aluminios buenos componentes en todos los aspectos las hélices la verdad que está todo muy cuidado en este caso incluso el tap para cubrir el gimbal está bien hecho es un poquito delicado esta piecita se nos podría romper en un momento dado pero en cualquier caso está bien construido porque es más fácil de poner y de cuadrar el gimbal y que no se mueva para nada la verdad que muy buena construcción en materiales y bueno si hay que ponerle una pega que a mí me pasa a veces cuando veo estos drones es porque el color es tan feo ese gris apagado me gustaba más el Mavic 1 con su variedad de colores blanco, negro, rojo o que cambien un poquito me hubiese gustado esa diferenciación un poquito sobre el Mavic Mini o sobre el Mavic 2 pero bueno eso es un poquito una cosa a nivel personal estética y gustos personales así que materiales le vamos a poner un 4 una vez más y con esta puntuación o con este ranking que básicamente nos vamos a la puntuación de 4 puntos en casi todos los aspectos dejamos la prueba del drone y pilotaje y vamos a pasar a la prueba de cámara la prueba de cámara es importante porque al final es uno de los elementos que más vamos a utilizar y si bien yo aquí en este análisis trato de tocar diferentes aspectos hay unos que tendrán más o menos importancia como es este la cámara y el pilotaje que es el que acabamos de ver en cuanto el rango dinámico tiene un rango dinámico muy bueno este drone si bien no es el Mavic 2 Pro con una serie de pasos en el que tiene una cámara Hasselblad o el Evo 2 Pro que tiene muy buen rango dinámico el Mavic Air 2 se comporta muy bien y especialmente en vídeo tiene ese modo HDR que permite una grabación en el que las zonas oscuras las zonas claras queda todo muy bien expuesto si es cierto que le mete un poquito de ruido pero creo que es muy aceptable y a mí me ha gustado mucho el resultado sobre todo para situaciones extremas en las que tenemos el sol de frente como estamos viendo en estas imágenes vemos que le da un tono diferente que le da un color en el que se puede sacar incluso cuando el sol no está tan 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 bajo como en el horizonte se puede apreciar los colores muy bien no los sobrespone y por otro lado en las zonas oscuras se aprecian los detalles como digo se puede apreciar un poco de ruido pero es un HDR muy aceptable viniendo por ejemplo del Mavic 2 de las fotos en HDR del Mavic 2 ahí sí que yo siempre he experimentado mucho ruido mucho grano y no me gustaba para nada usarlo pero este modo de vídeo HDR creo que juega muy bien con las zonas de mayor y de menor exposición para crear resultados muy atractivos como estos que estamos viendo así que en cuanto al rango dinámico le voy a dar un 4 no es el el mejor drone quizás en estos en este tipo de aspectos por el sensor que tiene pero muy aceptable las bajas luces vamos a ver unos ejemplos de aquí de interior porque la verdad que a mí también me ha gustado mucho cómo se comporta en bajas luces por supuesto hay que subirle la ISO que nos va en este caso hasta 6400 lo que es muy una ISO muy potente y que tampoco aporta tanto ruido a pesar de que el sensor pues bueno es reducido pero es superior al sensor de 2 tercios que traía el Mavic 2 Zoom que traía el Mavic Air 1 o que traía el Mavic Mini y yo creo que se nota en el aporte de ruido de grano en ese tipo de situaciones de baja luminosidad en el que tenemos que subir la ISO hasta 800 incluso hasta 1600 y podemos conseguir planos aceptables así que en bajas luces le vamos a poner un 3 a ver no es el drone ideal para este tipo de usos y en ISO le vamos a poner un 4 perfiles de color pues nos suma básicamente el de Cine Like un perfil muy plano si queremos que todas nuestras escenas estén pues eso muy planas apagadas pero con mucha información para que luego en postproducción podamos gradar las escenas los colores interesante que incluya ese perfil así que ahí le vamos a dar un 3 si hubiese incluido el D-Lock o algún otro perfil más profesional pues bueno le daríamos un poquito más de puntuación vamos a hablar ahora de la nitidez muy buena la nitidez tanto en foto como en vídeo las lentes el sensor como digo hace muy bien su trabajo nos da una fotografía cada vez más nítida que era un poco de lo que pecaban o cogeaban muchos drones que poco a poco con cada cámara y cada sensor que se incorpora van mejorando y en este caso como vamos a ver ahora nos permite además esas fotos de 48 megapíxeles que nos permiten ampliar mucho más dar mucha más información pero ojo no son 48 megapíxeles de un sensor muy potente sino que son digitalmente creados duplicados así que lo que yo he apreciado en esas fotos de 48 megapíxeles como estamos viendo en alguno de estos ejemplos es que cuando las ampliamos mucho pues sí que se puede empezar a ver ruido o más que ruido artefactos un poco da un aspecto un poco impresionista yo la primera vez que amplié la foto de 48 megapíxeles al 100% pues da un aspecto un poco de dibujo como digo impresionista de trazos un poco ficticios creados digitalmente pero ojo también ampliando esa fotografía al 100% que no va a ser lo normal y vamos a pasar ahora al slow motion y fotogramas por segundo decir que el Mavic Air 2 como ya sabéis especificaciones graba 4K 60 fotogramas por segundo y eso son resoluciones superiores al Mavic 2 Pro incluso así que a pesar de tener un sensor más pequeño el ratio de fotogramas por segundo es excelente 24, 25, 48, 50 30, 60 fotogramas por segundo y si ya grabamos en Full HD nos permite hacer 120 y 240 fotogramas por segundo lo que es un super slow motion para escenas de acción de deportes etc resolución le vamos a dar la máxima puntuación un 5 porque está a la altura de los grandes drones como el auto el Evo 2 Pro como el Phantom 4 Pro que nos permitían grabar 4K 60 fotogramas por segundo y la verdad que con eso tenemos más que de sobra para grabar material de calidad en cuanto a la resolución de foto como ya os adelantaba pues podemos hacer fotos a 12 megapíxeles aprovechando el tamaño del sensor o podemos utilizar ese sensor digitalmente para conseguir hasta 48 megapíxeles es una muy buena opción nos permite hacer nuevas composiciones creativas pero tener en cuenta que esa foto de 48 megapíxeles en la proporción son 3 cuartos no son 16 novenos y por otro lado pues lo que decía crea un poquito de artefactos un poquito de ruido si la queremos ampliar o verla al detalle así que una calidad muy buena pero tampoco son los 48 megapíxeles que conseguiríamos con una cámara de tierra con un gran sensor tenerlo simplemente en cuenta en cuanto a las fotos nos permite tirar fotos en RAW y aquí un punto a su favor es que todas las fotos la de 48 megapíxeles las unitarias las smart inteligen fotos o algo así se llama todas ellas nos permiten hacerlas en RAW o crearlas en RAW incluso tenemos ese horquillado de la exposición más o menos 3 puntos o más o menos 5 puntos el siguiente punto son filtros externos y este punto en el Mavic Air está claro que podemos utilizar filtros externos ND polarizados de hecho en el Fly More Combo ya nos incluyen este juego de filtros si hemos comprado el Fly Combo en el que nos viene un filtro ND16 otro 64 y otro 256 en otro vídeo explicaré cómo utilizar estos filtros porque es un poquito un gancho que nos hace DJI nos regalan los filtros pero en qué situaciones nos vamos a utilizar lo explico en otro vídeo porque no son los filtros más habituales en cualquier caso este punto lo tengo en cuenta porque a veces analizo con esta misma tabla drones en los que no hay filtros no son tan populares o no son o bueno el fabricante ni siquiera las fabrica así que simplemente por eso está este punto aquí en este caso pues tiene filtros le vamos a poner un 4 le vamos a poner un 5 incluso porque DJI por primera vez nos regala unos filtros ND con el Fly More Combo vale y ya para acabar con este apartado de cámara simplemente comentar pues eso que el modo HDR a mí me ha parecido muy interesante como hemos visto en esas imágenes la memoria interna que tiene de 8 GB si nos hemos olvidado la tarjeta es un plus a favor del Mavic Air y vamos a por el siguiente punto de este análisis el punto número 4 en el que hablo de los modos inteligentes los modos inteligentes que incorpora el Mavic Air están bien se ha ampliado respecto al Mavic Mini por ejemplo pero se queda limitado respecto a drones de gama superiores como el Mavic 2 en este caso los principales modos que nos incorpora son los Quick Shots esos modos básicos que incorporan todos los drones de DJI desde los recreativos a nivel profesional que desde mi punto de vista no son los más prácticos si que nos permiten hacer algunas tomas que puedan estar bien pero no son los más utilizados o los que más me gusta utilizar en mi caso pero además el Mavic Air 2 si que nos incorpora el Active Track 3.0 modos de seguimiento que no tenía el Mavic Mini y que creo que el Mavic Mini con la incorporación de estos modos en el Mavic Air no los va a incorporar antes siempre teníamos la duda de si en una actualización de firmware del Mini se podrían incorporar creo que ahora mismo sería hacerse sombra a este drone así que creo que en el futuro no los va a incorporar sin embargo el Mavic Air 2 si que incorpora ese Active Track 3.0 en el que nos permite seguir principalmente coches vehículos y personas yo lo he probado en diferentes situaciones y cuando ya no seguías a estos elementos prácticamente te avisa de que solo sigue ese tipo de figuras personas quizás bicicletas y vehículos y el seguimiento es muy bueno incluso muy rápido si estamos siguiendo vehículos y los vehículos van rápido se ponen modos por lo traquea muy bien siempre que no se interpongan muchos obstáculos entre el drone y el elemento que estamos traqueando pero la verdad que hasta donde lo he probado funciona bastante bien y salvando esa esa historia de que a veces si estamos traqueando elementos que no son tan fácilmente reconocibles por el drone pues los puede perder otro de los modos inteligentes que incorpora muy interesantes es el punto de interés el el point of interest que vendría a ser la órbita básicamente seleccionar un elemento y girar alrededor suyo funciona muy bien es un modo inteligente muy interesante parecido a la órbita dentro del modo quick shots pero la órbita tiene un principio y un fin es decir da una vuelta y se detiene y no podemos controlar muchos parámetros mientras que en este modo punto de interés sí que podemos hacerlo y la verdad que está muy bien que esté incorporado y es muy práctico a la hora de utilizarlo y finalmente el modo spotlight el modo spotlight en el que seleccionamos un elemento que queremos que lo centre en pantalla es decir que lo tenga siempre enfocado y a partir de ahí podemos jugar con diferentes movimientos desplazamientos alejarnos subir bajar es un modo que ya incorporaban desde el Mavic Pro que se llamaba el Active Track Spotlight y que básicamente hacía lo mismo no había sido muy popular no sé la gente no lo utiliza mucho pero a mí sí que me gustaba cuando querías centrar un elemento y que el drone lo pudieses alejar o hacer diferentes patrones de pilotaje siempre enfocando a ese elemento así que en cuanto a los modos que incorpora el Mavic Air están muy bien como digo no llegan a niveles profesionales pero sí que le vamos a dar un 4 porque ya incorpora modos y sobre todo versiones de esos modos mejoradas la precisión de los modos inteligentes hasta donde los he probado son bastante precisos no estamos hablando del Skydio 2 no estamos hablando de drones que hagan seguimientos perfectos pero sí que están bastante bien y quitando la salvedad esa que algunos elementos pues no los detecta muy bien o cuando hay demasiados elementos o patrones repetitivos alrededor del elemento que estamos orbitando como en el caso del tractor pues lo pierde fácilmente la facilidad de uso es algo que me ha gustado mucho en los modos inteligentes porque ya no tenemos que entrar a un menú de modos inteligentes buscar cual queremos sino simplemente estamos grabando queremos hacer trackear un elemento orbitar alrededor de ese elemento o hacer el spotlight simplemente lo marcamos en la pantallita y de una forma muy sencilla ya lo estamos utilizando así que 4 puntos en ese aspecto de facilidad de uso también y en cuanto a los modos inteligentes pues una anotación pues eso que faltan modos más profesionales como serían las misiones como sería el coslo como sería el tapfly que ya incorporan en drones superiores de DJI como el Mavic 2 vamos a pasar al siguiente punto radiocontrol el radiocontrol pues la verdad que a mí me esperaba otra cosa me esperaba un radiocontrol un poquito más grande más ergonómico que se agarrase mejor que si bien es cómodo es muy diferente a lo que yo me esperaba cuando lo vi pensaba que iba a ser más parecido al smart controller pero como vemos el tamaño es inferior al smart controller aparte de que la pantalla pues por supuesto no está incorporada y el hecho de que este sea más pequeño pues yo le noto que la ergonomía por lo menos para mí no es tan cómoda quizás es que esté acostumbrado al resto de radiocontroles de DJI o al smart controller pero en este caso parece que la posición natural de mis pulgares va por encima de los justice entonces para coger bien los justice o cambio la posición natural o agarro el radiocontrol de más abajo así que eso es un poco mi apreciación en cualquier caso materiales de construcción muy buenos el hecho de que tenga aquí los modos sport trípode normal tan accesibles muy práctico joysticks desmontables antenas integradas que ya no nos tenemos que preocupar de cómo las colocamos porque son antenas omnidireccionales y siempre van a estar apuntando a la dirección buenas tal cual tengamos el dispositivo aquí colocado la forma de montaje de desmontaje no es lo más rápido ni lo más cómodo pero es también cuestión de acostumbrarse y sobre todo también cambiar la forma en la que vamos a manejar a partir de ahora el modo de foto vídeo está todo integrado en el mismo botón y desde este botón vamos a cambiar así que hay que cambiar un poco a lo que estamos acostumbrados sobre todo si hemos volado muchos drones con los radiocontroles habituales de DJI así que en cuanto a ergonomía de este radiocontrol le voy a poner un 3 porque me parece como digo que no es lo más ergonómico y el tamaño me parece un poquito grande o por lo menos es más grande en relación al resto de radiocontroles de DJI facilidad de montaje pues media baja otro 3 calidad de construcción muy buena le voy a poner un 4 botones de ubicación como digo los justice a mí no me caen en el lugar que me gustaría quizás que tengo los dedos largos pero tampoco tengo las manos tan grandes y por otro lado he hecho en falta esos botones de función especiales que pudiesen estar aquí atrás mientras que lo tenemos aquí solo un botón de función que hace dos funciones en base a si le damos una vez o dos veces pero es mucho más práctico cuando tenemos los botones de función aquí atrás que no les hubiese costado mucho incorporarlos así que botones de ubicación le ponemos un 3 precisión de los justice no tiene configuraciones personalizadas en la aplicación básicamente van finos hacen movimientos muy suaves pero están preconfigurados no los podemos configurar nosotros manualmente le ponemos un 3 y lo mejor sin duda de este radiocontrol es la batería que ha aumentado mucho la autonomía y ahora prácticamente pues podemos hacer 2-3 vuelos sin que se baje ni siquiera uno de estos rayitas de las 4 puntitos y tenemos mucho más tiempo de vuelo sin tener que preocuparnos tanto de que si hacemos 3-4 baterías de un dron ya teníamos prácticamente la batería del radiocontrol consumida así que en ese sentido le voy a poner un 5 porque me gusta mucho el que hayan aumentado la batería o la duración de la batería del radiocontrol y como decía pues los materiales muy buenos un 4 así que vamos a pasar al siguiente punto que sería la app de vuelo la app de vuelo utiliza la DJI Fly es una aplicación que desde mi punto de vista funciona muy bien pero está muy limitada en algunos sentidos es decir la veo menos profesional que la DJI WAP muchas menos opciones para configurar parámetros y ponerlo todo a tu gusto así que la aplicación DJI Fly está bien le voy a poner un 4 facilidad de uso la verdad que es muy sencilla le vamos a poner un 4 las opciones disponibles como te comentaba están limitadas y al mismo tiempo las configuraciones manuales está en idioma en español perfecto y por otro lado la estabilidad de la aplicación ahora mismo yo estoy volando con la 1.1.2 y sí que he notado en diferentes ocasiones que la pantalla ya no sé si es una cosa de la aplicación del firmware o del dispositivo de monitorización un Samsung S9 normalmente con el que he volado muchas veces reinicio o inicio el drone y toda la imagen está en negro es decir la cámara como si se hubiese quedado en negro no ve nada y cambias de modo automático a manual no cambia y básicamente lo que hay que hacer es en esos casos si os pasa reiniciar el radiocontrol y ya lo reinicias y la cámara está capturando la luz normal es algo que ya me pasaba puntualmente con el Mavic 2 por lo que no estoy seguro de que sea un fallo del app o del drone o del firmware sino del dispositivo móvil los Samsung que puede estar dando ese tipo de problemas pero me ha pasado muchas ocasiones con el Mavic Air prácticamente una de cada dos me ha aparecido la pantalla en negro y lo tengo que reiniciar es una cosa un poco engorrosa pero es algo que yo creo que se mejorará o bien con el firmware o bien con actualizaciones de la app en este caso le voy a poner tres puntos y también decir que si bien a mí no me ha pasado sí que he escuchado muchos comentarios de muchos de vosotros que han tenido desconexiones con el Mavic Air 2 a escasa distancia 30, 40, 100 metros y desconexiones totales así que es algo que como digo yo no lo he experimentado pero algo a tener en cuenta y que seguramente se solucionará con tema de firmware o de actualización de la aplicación bueno y hasta aquí el análisis muy rápido no puedo entrar en detalle cada uno de los aspectos en siguientes vídeos si quiero ir analizando algunos de los elementos más importantes y yo ya he ido sumando los puntos y me salen 142 puntos esto como digo es un análisis mío propio personal vosotros seguramente os daría otra puntuación pero creo que tratando de ser objetivo es una forma de hacer un análisis profundo un poquito más objetivo y que cuando lo haga con diferentes drones como voy a hacer con el Evo 2 Pro y otra serie de drones el Mavic 3 cuando salga etcétera pues nos puede dar una idea de la puntuación que le damos a ese drone en cualquier caso las conclusiones del Mavic Air 2 a mí me parece como os decía al principio que es un excelente drone sobre todo en relación calidad-precio vale le vamos a dar una puntuación muy alta y vas a ver al final que tiene una puntuación muy alta prácticamente al máximo pero siempre teniendo en cuenta el tipo de drone y la gama que es y el precio que tiene porque si este drone por ejemplo valiese 1800€ pues diría bueno está bien pero en relación calidad-precio pues estaría un poco cojo sin embargo por 850€ las prestaciones que tiene la cámara que tiene el vídeo la calidad de la señal la autonomía de vuelo esos modos HDR que no incorporan otros drones esa grabación a 60 fotogramas por segundo en 4K que no incorporan otros drones de gama superiores creo que ahora mismo es un drone muy muy bueno como digo con excelentes prestaciones y es algo innegable no lo he encontrado prácticamente aspectos negativos sí que hay algunas cosas pues bueno que no me gustan tanto como los comentaba las desconexiones con el radiocontrol pero son temas de firmware de las aplicaciones del propio drone que se actualizará y que mejorará eso no es algo que dure para siempre eso es algo fallos que en todos los drones y prácticamente en todas las gamas hemos tenido o nos ha ocurrido alguna vez y que se supera en cuestión de días de semanas o de meses así que paciencia en ese sentido otra de las cosas que sería una cosita que no me gusta mucho pues el tema de las hélices el que nos pueda dar lugar a error el colocarlas invertidas después de que DJI tenía el sistema muy seguro de no poder colocar las hélices de forma errónea pues ahora han cambiado esa política de uso parece ser que es por esa demanda que presentó Autel en cualquier caso mucho cuidado porque eso sí que puede dar lugar a muchos accidentes si colocásemos esta hélice en este lugar o al revés el drone pues haría a la hora de iniciarlo pues este tipo de levantamiento y volcaría con lo que se podría dañar o incluso nos podría dañar a nosotros mismos así que mucho cuidado con la colocación de las hélices que es algo que desde que lo vi no me gustó mucho y por otro lado otro de los aspectos negativos por decirlo así es ese famoso o ese prometido AirSense que este drone concretamente versión europea no incorpora sí que lo incorporan los drones americanos en Estados Unidos o los que se han vendido allí pero en España en Europa no lo incorporan bien tampoco es algo que nos vaya a hacer tanta falta ni que vamos a utilizar tanto porque de hecho la mayoría de las aeronaves que están aquí en Europa no tienen la obligación de incorporar ese sistema de AirSense in u out que emite la señal o que la recibe por lo que podríamos confiarnos de que estamos seguros con ese AirSense y sin embargo no está detectando las aeronaves porque no tienen ese emisor de la señal así que tampoco es una cosa que vaya a echar tanto en falta pero sí es cierto que por el precio y pagando incluso más que en Estados Unidos sería algo que me hubiese gustado que incorporasen o que descontasen del precio y en cuanto a las cosas que veo que pueda tener regulares pues el hecho de que a pesar de tener Oculus 2.0 con el firmware actual el Smart Controller no funciona para este drone es algo de esperar que en próximos firmware ya se pueda volar con el Smart Controller el Mavic Air 2 pero es algo que me hubiese gustado que desde el lanzamiento estuviese ya preparado para volar con el Smart Controller a todos esos pilotos que ya lo tienen en cualquier caso vamos a darle la puntuación final la valoración general y yo aquí como os decía teniendo en cuenta relación calidad precio miría prácticamente a un 9 8,5 9 puntos lo vamos a dejar por ahí porque creo que es una excelente compra todo lo que incorpora toda la tecnología por ese precio como ya os decía en otro vídeo creo que el valor de este drone podría ser superior si lo hubiese sacado otra marca pero DJI no puede hacerse con pendencia con el Mavic 2 no puede acercarlo al precio del Mavic 2 así que lo tiene que dejar al precio que tenía el original Mavic Air 1 y por lo tanto creo que es una muy buena compra así que hasta aquí el análisis de hoy vamos a hacer muchas más pruebas ya tengo muchas cosas grabadas interesantes comparativas con diferentes drones con el Mavic Air y las iré enseñando aquí en el canal de momento lo que te decía si quieres ver esta tabla que hemos estado analizando quieres rellenarla por ti mismo quieres hacer comparativas de diferentes drones que tienes en droneguru.es en el post del Mavic Air y en los post de los diferentes drones incluyo este tipo de tablas de análisis en profundidad que nos dan una visión un poquito más objetiva tratando de analizar cada uno de los aspectos de un drone así que espero que os haya gustado este vídeo si queréis saber más si queréis comprar el Mavic Air 2 recordad en la descripción os dejo el link un link de afiliados que me ayuda a traer estos drones al canal analizarlos porque como ya os decía este drone lo he pagado íntegramente hasta el último euro me ha llegado como a muchos de vosotros desde el momento que lo compras 15 días después y creo que esa es la forma de hacer análisis objetivos si no te regalan nada si no te dan nada no tengo ninguna necesidad de hablar bien del drone y hablo bien si realmente el drone merece la pena como es en este caso y seguir haciéndolo con los próximos drones que traiga en el canal así que estar ahí atentos próximamente Autel Evo 2 Pro grabando a 6K impresionante pero quedaros ahí os lo cuento adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!